Muy buenos días, bienvenidos a una nueva sesión de estudio en práctica test. Buenos días a todas las personas que ya están presentes, que se nos van conectando, estamos con unos problemas técnicos, por eso nos demoramos un poquito el día de hoy. Muy bien, vamos a comenzar entonces el videotest que en el caso que usted de alguna forma tuvo dificultades para conectarse el día de hoy, que claramente estamos con problemas técnicos, pero ya lo estamos solucionando, claramente el videotest va a quedar grabado en su cuenta premium para que usted lo pueda revisar. Muy bien, comencemos entonces, videotest del día de hoy, miércoles, vamos a ver. Nos vamos a practicates.cl, nos vamos donde dice exámenes, de aquí nos vamos donde dice licencia B y nos vamos al test del día. Dice así. La velocidad máxima permitida en zona urbana para vehículos livianos es A. 30 kilómetros por hora B. 40 kilómetros por hora C. 60 kilómetros por hora D. 50 kilómetros por hora En este caso, la respuesta correcta para esta pregunta, claramente que es Buenos días, Helen, claramente que son 50 kilómetros por hora, ¿verdad? Zona urbana, recuerden lo que nos preguntan. Número 2. ¿Qué indican las demarcaciones de símbolos y leyendas en la calzada? A. Señalan las maniobras permitidas y las acciones que deben realizarse Así como advertencias sobre peligros Sonia, buen día, recién me pude conectar Sí, Sonia, estamos con problemas técnicos Estamos recién comenzando el video test Muy bien Recién estamos comenzando Buenos días a todas las personas Que se nos están conectando Les cuento que estábamos con problemas técnicos Pero ya están solucionados Así que recién estamos comenzando el video test del día de hoy Bien, continuamos ¿Qué indican las demarcaciones y símbolos y leyendas de la calzada? A. Señalan las maniobras permitidas y las acciones que deben realizarse Así como advertencias sobre peligros B. Permiten estacionar en lugares específicos C. Indican solo límites de velocidad Claramente que la alternativa correcta es la letra A, ¿verdad? Número 3 ¿Qué debe considerar al elegir un sistema de retención infantil? A. Peso, altura y sexo del niño Color del vehículo, edad de los pasajeros Fácil de instalar, marca reconocida B. Peso, altura y edad del niño Marca del vehículo, sexo de los pasajeros Fácil de instalar, normas reconocidas C. Peso, altura y edad del niño Características del vehículo Características de los pasajeros Fácil de instalar y normas reconocidas Cuando vamos a comprar un sistema de retención infantil Claramente que tenemos que fijarnos en todo lo que dice esta alternativa C Peso, altura y edad del niño Características del vehículo Características de los pasajeros Fácil de instalar y normas reconocidas ¿Está bien? Perfecto Número 4 ¿Cuál es una medida importante a tomar cuando llevas niñas o niños en tu vehículo para garantizar su seguridad? A. Usar los seguros de niños en las puertas para evitar que se hablan desde el interior B. Colocarles el asiento delantero para tenerlos bajo control C. Permitirles abrir las ventanas para que se entretengan Claramente que es la letra A ¿Va? Y eso es correcto Número 5 No olvide que al circular por autopistas y carreteras lo hará por la pista derecha cuando A. Su velocidad es mayor a la velocidad permitida B. Su velocidad es menor a la máxima permitida C. Su velocidad es igual a la máxima permitida Pista derecha En este caso Claramente que es la letra B Cuando su velocidad es menor a la velocidad permitida Muy bien A la máxima permitida Número 6 Usted pretende doblar hacia la izquierda en un cruce Pero hay vehículos estacionados que le obstruyen la visual ¿Qué debería hacer usted? A. Detenerse y luego avanzar lentamente hasta que tenga una visual plena B. Tocar la bocina y avanzar rápidamente C. Tocar la bocina y avanzar lentamente D. Avanzar rápidamente Pero estando preparado para detenerse Aquí la mayoría me marca la letra A Detenerse claramente y luego avanzar cuando realmente tengamos la visual para hacer Multi-respuesta Con respecto al freno de mano o freno de estacionamiento Marque las alternativas correctas A. Mantiene el vehículo inmovilizado B. Actúa sobre todas las ruedas C. Actúa normalmente sobre las ruedas traseras Multi-respuesta En este caso el freno de estacionamiento actúa sobre las ruedas traseras Y su objetivo mantener el vehículo inmovilizado Y eso es correcto El autobús o bus Es un vehículo a motor Equipado y diseñado para el transporte de pasajeros y su equipaje Tendrá 18 o más asientos incluyendo el del conductor Esto es A. Verdadero B. Falso ¿Qué es un autobús en este caso? Y esto claramente que es verdadero ¿Verdad? Muy bien Número 9 Indique qué significan estas señales de tránsito A. Proyección de gravilla Proximidad iglesia Prohibido estacionar y detenerse B. Proyección de gravilla Proximidad iglesia Prohibido estacionar C. Pavimento resbaladizo Proximidad de cruce Prohibido estacionar y detenerse D. Pavimento resbaladizo Proximidad de cruce Prohibido estacionar Claramente que en esta pregunta la alternativa correcta es pavimento reparadizo, más adelante viene un cruce y prohibido estacionar y detenerse Número 10 ¿A qué se debe la emisión de humos visibles por el tubo de escape? A. Mala combustión del motor B. Falta de aire C. Tubo de escape roto D. Está quemando bien el combustible Cuando está saliendo humos visibles claramente que tiene que ver con la combustión del motor por lo tanto la alternativa correcta es la letra A ¿Bien? Mala combustión del motor Número 11 Conducir sin retirar totalmente el pie del pedal de embrague produce A. Menor fuerza en el motor B. Desgaste prematuro de la balata del embrague C. Desgaste en el motor del vehículo C. Desgaste prematuro de la balata de embrague ¿Cómo seleccionamos un sistema de retención infantil de un niño? A. Peso, altura y edad del niño B. Peso, altura y sexo del niño C. Altura y edad del niño Claramente Peso, altura y edad del niño Esa es la alternativa correcta Número 13 Número 13 El color de las luces que proyectan hacia adelante los vehículos debe ser A. Rojas y blancas B. Rojas o blancas C. Blancas o amarillas Que proyectan hacia adelante Atención Las luces que proyectan hacia adelante son blancas o amarillas De ninguna forma usted puede cambiar el color de las luces Siempre tienen que ser de esas tonalidades, ¿verdad? ¿Qué efecto tiene no asumir la culpa al cometer errores mientras se conduce? A. Genera irritación en los demás y frena el desarrollo personal como conductor B. Reduce la probabilidad de cometer errores en el futuro C. Fomenta una actitud de aprendizaje y mejora continua en la conducción Muy bien La mayoría me dice que genera irritación No asumir la culpa ¿Ok? Recuerde que los conductores muchas veces también nos equivocamos Y en este caso genera irritación en los demás Frena el desarrollo personal como conductor Y claramente que eso es correcto Multi-respuesta ¿Qué debería hacer un conductor si va a 70 kilómetros por hora en una calzada de dos sentidos Ya aparece un animal en la vida? Esto salió ayer, ¿verdad? Lo primero que usted tiene que hacer es disminuir la velocidad Después que disminuye la velocidad Seguir por la misma pista conduciendo Y eso es correcto Al entrar a una pulpa Atención que esto es multi-respuesta Debe frenar lentamente B. Las ruedas delanteras tienen muchas más probabilidades de bloquearse si se frena mientras se gira la dirección C. Hágalo a una velocidad tal que no sea necesario usar los frenos en todo el desarrollo de ella Multi-respuesta En este caso, atención, lea muy bien La alternativa A En este caso, no corresponde Ya que debe frenar lentamente Nos están diciendo que al entrar a una pulpa Yo no puedo ir frenando mientras estoy en la pulpa Tengo que frenar o disminuir la velocidad Cuando estoy recién al ingreso de la pulpa No mientras estoy en ella Las ruedas delanteras tienen muchas más probabilidades de bloquearse Si se frena mientras se gira la dirección En este caso, perfecto Hágalo a una velocidad tal que no sea necesario usar todo el freno en el desarrollo de ella Aquí hay un tema Esto tiene que ver con la conducción en nieve ¿Ya? Vamos a corregir esta pregunta Tiene algunas fallas Que la vamos a corregir Muy bien ¿Por qué? Porque la alternativa B y C En este caso, lo que me está indicando Es la conducción en nieve Y fíjate que En la pregunta no se nos hace referencia a aquello Así que es una pregunta que necesita corrección Y lo vamos a hacer ¿Muy bien? Perfecto Vámonos a la siguiente pregunta ¿Cuáles son algunos de los síntomas comunes de una alergia respiratoria que pueden afectar la conducción? A. Mareos y visión 2 B. Dolor de espalda y rigidez muscular C. Necesidad constante de sonarse la nariz Ojos llorosos Ojos llorosos Y estornudos Ahí claramente nos describen los síntomas de una alergia Y claramente que es la letra C 18 ¿Cuál de las siguientes imágenes muestra un correcto adelantamiento en una calzada bidireccional? O sea que tiene dos direcciones, ¿verdad? A eso se refiere Tenemos la imagen número 1 Tenemos la imagen número 2 Y tenemos la imagen número 3 ¿Bien? Entonces A. Figura 2 B. Figura 3 C. Figura 1 La alternativa correcta en este caso es la letra A A. Que indica que es la figura 2 Les recuerdo que en este caso el vehículo rojo está realizando un adelantamiento en una calle o camino con línea segmentada que es donde sí puede realizar Usted nunca debería adelantar a un ciclista A. Justo antes de doblar a la derecha B. Recién pasada la intersección C. Justo antes de doblar a la izquierda D. En un camino de tierra En este caso ustedes me dicen que es la letra A. Justo antes de doblar a la derecha y eso claramente que sí es correcto. Muy bien. ¿Bien? Si va a salir de una autopista donde circula a 100 km por hora deberá señalizar A. A una distancia mínima de 30 metros B. Entre 300 a 400 metros C. C. Entre 30 a 100 metros En esta alternativa la respuesta correcta Fíjese que cuando uno circula en vía urbana Que es un máximo de 50 km por hora Para poder realizar un viraje o realizar una maniobra Uno tiene que hacerlo señalizando A una distancia de 30 metros Pero fíjese que aquí Se duplica la velocidad El vehículo va a 100 km por hora Si en zona urbana son 30 metros De manera lógica ¿Verdad? La respuesta correcta sería entre 300 a 400 metros Porque acá la velocidad es mucho mayor 21. Si su vehículo dispone de Airbag Tiene que usar también Disculpe El cinturón de seguridad A. No es necesario llevar cinturón de seguridad Cuando el vehículo dispone de Airbag B. Solo en carreteras rurales C. Sí Puesto que están diseñados Para funcionar de una manera complementaria Al cinturón Claramente que es civo El Airbag no cumple su función con efectividad Si no lleva el cinturón de seguridad 22. Con una alcoholemia entre 0.3 y 0.5 El riesgo de sufrir un accidente Es del tanto por cien Es el tanto ¿Qué si no hubiera bebido? 0.3 y 0.5 En este caso Claramente vendría siendo La alcoholemia Entre 0.3 y 0.5 Sería claramente que El doble Que si no hubiera bebido ¿Verdad? 23. ¿Por qué es importante que un conductor Deje el máximo espacio posible lateral Posible al adelantar a un ciclista? A. Porque el ciclista podría virar a la izquierda B. Porque el ciclista podría desviarse bruscamente C. Porque el ciclista podría cambiar de pista En este caso el ciclista podría cambalear ¿Verdad? Podría perder un poco el control de su bicicleta Y podría en este caso desviarse bruscamente 24. ¿Usted desea estacionar en una bajada En una calle con pendiente pronunciada? ¿Qué debería hacer? Marque las respuestas A. La o las respuestas correctas A. Estacionar con dos ruedas sobre la acera B. Estacionar detrás de otro auto C. Dejar el volante girado hacia la acera Y dejar puesto el freno de mano Embajada en una calle con pendiente pronunciada Atención con eso Claramente que la respuesta correcta Es la letra C ¿Verdad? 25. ¿Cómo son las señales reglamentarias? A. Por lo general son de símbolo O números inscritos dentro de un círculo O orla amarilla B. Por lo general son de símbolo O números inscritos dentro de un círculo O orla azul C. Por lo general son de símbolo Y o números inscritos dentro de un círculo O orla roja D. Por lo general son de símbolo Y o números inscritos dentro de un círculo O orla negra Las señales reglamentarias En que indican una prohibición absoluta Deben ser O deben estar inscritas Dentro de un círculo O orla de color rojo Como indica la imagen A medida que aumenta la velocidad Se reduce A. El campo visual del conductor B. La distancia para detenerse C. El tiempo de reacción Claramente que hablamos del campo visual ¿Verdad? El campo visual En este caso también se le llama Efecto visión de túnel Que tiene directa relación Con la velocidad Y cuánto vemos O cuánto se amplía el campo visual ¿Qué indican las líneas longitudinales Discontinuas de color blanco En la vía? A. Indican que es obligatorio Detenerse antes de traspasarlas B. Indican que puedes cambiar de pista Siempre y cuando lo hagas De manera segura Y advirtiendo a las y los demás usuarios De la vía de tu intención C. Indican que no puedes cambiar de pista Bajo ninguna circunstancia En este caso claramente Que es la letra B Que podemos cambiar de pista Pero tenemos que Realizarlo de manera segura ¿Verdad? ¿Qué consejo se da Respecto al uso de lentes de sol Para conductores alérgicos A. No usarlos para evitar la fatiga visual B. Usarlos solo cuando está soleado C. Usarlos siempre Para proteger los ojos De los de alérgenos Claramente que los Los lentes de sol Protegen los ojos En este caso De aquellos elementos Que nos causan alergia ¿Muy bien? Usarlos siempre Si al ir conduciendo Se revienta el neumático trasero Debe girar el volante Hacia el lado izquierdo En que se desvía La cola del vehículo Esto es A. Verdadero B. Falso Claramente que esto es Verdadero ¿Bien? 30 Cuando dos vehículos Van a cruzarse En una intersección urbana En la que no hay señalización Alguna No hay señalización Alguna de prioridad Como norma general ¿Quién debe ceder el paso? Fíjese en la imagen A. El vehículo más pequeño B. El que se acerca Al cruce Por la derecha del otro C. El que se acerca Al cruce Por la izquierda del otro D. El vehículo Que va por la calle De pistas más angostas En este caso El que se acerca Al cruce Por la izquierda Del otro Vendría siendo Según la imagen Veamos claramente Que eso es Correcto Siempre El vehículo Que desea girar A la derecha Posee la preferencia En la intersección Por tal motivo El vehículo Que se acerca Al cruce Por la izquierda Del otro Deberá ceder El paso Entonces en este caso Acuérdese de la pregunta Acuérdese de la imagen En este caso El que se acerca Al cruce Por la izquierda Del otro ¿Cuándo No corresponde Que un conductor Use las luces De advertencia De peligro En su vehículo? A. Cuando está Retrocediendo En una calle De poco tránsito B. Cuando está Siendo remolcado C. Cuando ha sufrido Una falla O avería D. Cuando está En pana Obstaculizando El tránsito Vehicular En este caso Cuando el vehículo Está retrocediendo En una calle De poco tránsito Que no genera En este caso Ningún tipo De riesgo Vendría siendo La respuesta Correcta ¿Qué sucede Con la adherencia De los neumáticos Cuando hay nieve? A. Aumenta La adherencia B. Se mantiene Igual C. Se reduce La adherencia Claramente Que cuando hay nieve Que es agua Claramente Se reduce La adherencia De los neumáticos ¿Verdad? Una baja Presión De aire En los neumáticos Delanteros A. Hace que el vehículo Tienda a ir más recto Y no tuerza B. Mejora El rendimiento Del combustible C. Hace sentir La dirección Más pesada B. Hace sentir La dirección Más liviana Muy bien Claramente En este caso Hace sentir La dirección Más pesada Muy bien Claramente Porque están los neumáticos Y pasan los neumáticos De adelante De noche En una zona rural Por emergencia Usted estaciona Su vehículo Al costado De la vía ¿En qué circunstancia Debe usted Encender Las luces De estacionamiento? A. Cuando la verma No es suficientemente Ancha Y parte del vehículo Queda sobre la calzada B. Siempre C. Cuando el camino Detier D. Cuando el centro De la calzada Está demarcado Por línea Blanca Continua Claramente Que en esta situación Siempre Debe poner En las situaciones Que se nos mencionan En este caso Si estaciona El vehículo Al costado De la vía Debe encender En este caso Las luces De estacionamiento Que es el primer Clic En este caso Que tiene la palanca De cambio Perdón La palanca De la luz Y por último ¿Cuál de estos elementos Pertenece al sistema De seguridad Secundario? A. Cinturón De seguridad B. Sistema De suspensión C. La dirección Secundario Secundario O también En este caso Podríamos llamarlo Elementos De seguridad Pasiva Es exactamente Lo mismo Claramente Que los elementos De seguridad Pasiva O también Llamados De seguridad Secundaria Tendría Siendo Claramente El cinturón De seguridad Muy bien Perfecto Llegamos al final Corregimos Nuestro examen Y tenemos 35 preguntas Correctas Muy bien Ha sido un placer Poder acompañarlos Tuvimos que hacer Este video Un poquito más rápido Porque ahora A las 11 de la mañana En unos minutos más Nos conectamos A clases Y vamos Con una clase Doble Así que Que estén Súper bien Que tengan Un excelente día Y me vuelvo A conectar Con varios de ustedes En un ratito más Así que Nos vamos A clases Ahora Perfecto Que estén Súper bien Chao Chao Que tengan Buen día Chao 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 Chao